Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el bicampeón Finesz Nikahakinen, porque como sabemos él considera que las penalizaciones en parrillas son ridículas, porque como sabemos el doble campeón finlandés afirma que es injusto castigar a los pilotos por tener que reemplazar el motor o la caja de cambios, porque bueno, eso nunca ocurría a principios de los 2000, ni por lo menos ocurría eso a fines de los 90, pero bueno me gustaría que se cambiara esa penalización en parrilla y bueno, me gustaría que desaparecieran porque yo opino lo mismo que el bicampeón finlandés, que es injusto castigar a un pilotos por tener que... por el cambio de motor o por el cambio de caja de cambios y bueno espero que por lo menos hasta... por lo menos para el año próximo que esto no siga más y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao Gracias, gracias por ver el video.